No van a acceder nunca en la vida, porque la libertad interior no puede ser de ninguna manera dominada por la vida. Cristo fue libre al de la ley, al de la ley civil la cumplió, al de la ley religiosa la cumplía perfectamente, pero sin embargo no aceptaba las leyes, aquellas cosas que en aquel tiempo querían ponerle a los religiosos, es decir, ciertas cosas que no estaban de acuerdo con la ley de la ley, pero que la habían invitado. Hacia eso, en un pariseo, él se les oponía. Jesús proclama la gran importancia de la ley exterior. Ser interior totalmente, libre totalmente, interiormente. Y por eso nosotros vemos como realmente esta libertad que Cristo hablaba, molestaba. Y como molestaba, por supuesto, si Dios en algunos, en algunas instancias, no era su parte, especialmente para Dios. Nosotros estamos hoy frente a un hecho muy interesante. Se nos ha ido una persona, y esta persona, una persona muy amante de la libertad. Tenemos nosotros que estar de acuerdo de la libertad. Es decir, Laura Ocoyán fue una persona que luchó muchísimo por la libertad. Muchísimo. Luchó y partió. Pero sin embargo, nos dejó un recuerdo, nos dejó un regalo. Nos dejó una siembra, una semilla. Y esas semillas fueron las damas de paz. Hoy ustedes han venido de manera especial a orar por ella. Pero de una manera especial también, a orar por la siembra que ella hizo. Para que esa siembra pueda continuar, y para que esa siembra pueda ser fiel a lo que ella hizo. Hoy oremos de una manera especial, por la libertad que Laura Ocoyán tanto trabaja. Luchemos por eso. Oremos por eso. Y oremos hasta alcanzar precisamente lo que nos tiene que dar a nosotros, la paz. Que sería el gran lugar. Hoy San Pablo se nos presenta a nosotros en esa segunda lectura, diciéndoles a los, deseándoles a los pésamos y ser la paz. Para que la paz se venga de esa comunidad. Esa es una comunidad pequeñita, la que empezaba, pero se hizo grande. Se hizo poderoso y se sentió con toda la paz. Pero ella decía, hermano, pero la paz no es cualquier cosa. La paz, queridos hermanos, se junta en cuatro pilares. El primer pila es la verdad. No puede haber paz donde no hay verdad. No puede haber paz donde no hay justicia. No puede haber paz donde no hay amor. El odio nunca va a dar paz. Y por fin, no puede haber paz donde no hay justicia. Si falta uno de estos cuatro pilares, decía Juan XXIII, se derrumba la paz. Y para construirla, porque construirla hay que ir un pilar por pilar para mirarlo hacia él. Las damas y blanches. Y ahora, por la hora de apoyar, indudablemente, han luchado por eso. Y no han dicho de la manera pacífica. No lo han dicho con violencia. En el cristianismo, la violencia no camina, exceptuando cuando nos la debemos dar nosotros mismos para rectificarla. Pero la violencia nunca, nunca, solucamente, será permitida. Solo el amor, y no el odio, podrá limpar en nuestra zona. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.